Es esta caja. Hola, hola, yo espero que estén muy, muy bien. Yo soy Pierina Guerra y en el día de hoy estoy muy feliz de darles las bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a mostrar un haul de Shein. Shein me envió una caja buena, generosa y quiero mostrarles a ustedes en olas abiertas que abajo están. Es esta caja grandota, no la he abierto. Y está pesada, se puso a sudar, la voy a colocar aquí abajo. Aquí la tengo y voy a abrirla ahorita. En presencia de ustedes, no he visto nada de lo que haya que decir. Estoy súper emocionada por saber porque con Shein uno le envía como que una lista y ellos después miran qué tienen, o sea, ellos después miran qué le mandan a uno, la verdad. Shein me envió un código de descuento del 15% como siempre. Se lo voy a compartir aquí y se lo voy a dejar en la parte de abajo. Y aprovechenlo, chicas, porque es para usar las veces que ustedes quieran. No hay límite de usar esto, compártelo con lo que ustedes quieran. Yo les comento algo, yo a veces cuando voy a pedir algo, tengo otra cuenta y de la otra cuenta pido y meto mi código porque hay que aprovechar. Y si yo también quiero comprar, también puedo aprovechar mi propio código, ¿cierto? ¡Ay, ya la abrí! Llena, llena, llena la caja, miren. ¡Ay, estoy emocionada! Tengo calor, chicas. Aquí la temperatura está altísima. Ha llegado a más de 50 y aún con aire acondicionado se siente mucho calor en la casa. Bueno, vamos a empezar por este. Es un conjunto. ¿Recuerdan que la vez pasada yo pedí un conjunto rosado? Pues ahorita lo pedí en azul porque de verdad que me gustó cómo quedaba, me gustó mucho el material. Y ahorita para el verano está súper lindo, entonces dije voy a pedirlo de nuevo. Y bueno, es este conjunto de camisa y de shorts. Y bueno, como les dije, ya lo había pedido en rosado y quise pedirlo en azul. Y este azul está bien bonito. La tela parece como si fuera lino. Es una tela que está bastante chévere. Se siente súper rica el contacto de la piel. Por eso fue que me lo pedí de nuevo. Vamos con lo siguiente que la caja tiene bastante cositas. Vamos con esto y es un conjunto de pantalón. Es un pantalón así como palazo que viene con esto. Pero el vestido va abierto aquí, miren. Es como una blusa larga, tipo blusa vestido. Es esto, yo les muestro la foto o me lo pruebo. Vamos con la siguiente pieza. Esta es una jacket roja. El rojo está bien bonito. Este color me gusta mucho. Es un rojo así como pasión. Es una chaquetica con un botoncito. ¡Ay, está linda! Miren. Está forrada. Los botones son forrados. La chaqueta también está forrada por dentro. Es una pieza que se ve bien hecha. Elegante. Trabajadita. Como les digo, tiene forro. Tiene unas costuras aquí bonitas. De verdad me encanta, me encanta bastante. Seguimos con esto. Un vestido. Tiene con este cintico dorado. Es un vestido. Me queda media pierna abajo. El material es así todo vaporosito. Lo escogí porque yo tengo el busto grande. No me gusta que se me vea tan salido de la ropa. Y este pues está bien. Este está chévere. Está de buena calidad. Y el cintico también es bien lindo. Vamos a seguir mirando. Y lo que veo aquí es un vestido de baño que me pedí para aprovechar este verano. Lo pedí porque tiene coquita, ¿no? Para el gusto. La verdad es que yo sí necesito soporte en esa parte. Es amarrado atrás y es al cuello que no me gusta mucho. Pero bueno, en los vestidos de baño un ratito eso no me va a molestar porque es que a mí me da mucho dolor de cuello cuando tengo ropa amarrada acá. Pero es un vestido de baño. Como les digo, tiene soporte. Se ve chévere. Me gusta. Se ve bien bonito así como se veía en la foto. La tanguita tiene aquí al lado doble cosita. Como ponerse una más esta cosita arriba en la cintura. Está bonito. Ay, este está bien lindo. Si me queda bien, espero que sí. Tal vez me lo piden otro color porque está bien, bien bonito. El siguiente. Tiene un conjunto de shorts negro. Miren. Está lindo. Es un short cintura alta. Uy, se ve súper bonito. Este doblez me encantan los shorts. Pero tal vez se lo suelte si me queda muy corto. Si no, pues me lo pongo así. Y viene con una camisa tipo chaquetica. Tiene las mangas largas. Está bonito. El material está lindo. Tiene una rajita acá. Tiene bolsillos. Me gusta. Y se ve súper elegante. Les voy diciendo. Ustedes saben que yo les digo si me gusta algo o no me gusta algo. Vamos con el siguiente. Y este no es para mí. Este es para mi hija. Para mi hija grandecita. Y este conjunto que parece como cordero. Pero es lindo. De pronto ahorita está muy caliente para usarlo. Pero para octubre, noviembre, diciembre que se pone fresquito se lo va a usar. Ese es. Miren qué hermosura. Es del mismo color de mi camiseta. Es este en color rosa pálida, rosa vieja que le dicen. Ay, está bello. Y es un poquito cortico. No tanto porque ya no usa corticos. Pero yo sé que se lo va a poner con una camiseta adentro. Entonces se le va a ver parte de la camiseta. Está bello. Está súper precioso. Se lo voy a dar más tarde. Esto es talla S para ella. Con este pantalón. También largo. Está súper bonito. El material está chévere. No está tan caliente. Porque yo sé que este aquí hace mucho calor y no lo puedo pedir cordero y real. Sino este. Y está bonito. Me gusta. Tiene bolsillitos. Está bien bello el pantalón. Esto es como un conjunto para estar en la casa. Para salir para lo que quieran. Es un pantalón. Estira bastante. Si me queda. Pantalón largo. Con elástico. Esta parte elastizada. La parte de la pierna abajo. Y tiene esta línea aquí. De Animal Prince. Me gusta. Se siente suave. Se siente fresco. Va ganando. Y viene con esta. Un pullover, ¿cierto? Así. Es a la cintura. No es largo. Y yo me lo. Igual yo siempre ando con camisetas debajo de la ropa. Entonces estaría bien. Me queda bien. Y se siente súper rico. El material se siente riquísimo. De verdad es que este sí me gustó también. Casi todo me ha gustado. Solamente ha habido como dos cositas que no me gustó mucho. Pero de resto todo ha estado súper bien. Vamos con más. Este es un conjunto de pantalón largo. Y acá abajo tiene como el estampado. Es como si fuera encaje o algo así. Se ve bonito. Y viene con esto. Es como una de la vía chaquetona. Está ancha. Me gusta. Ay, sí. Está chévere. Queda bien largote. Se puede utilizar abierto. O simplemente me pongo un cinturoncito acá. Que eso lo he hecho antes. Y se ve pues súper bien. La manga está larga. Está bonita. Este también me gusta mucho. Yo creo que es un vestido rojo. Ay, se ve lindo. Miren la tela. Una tela como de pellizquito. Está bonita. Y este vestido me gusta porque tiene un escote como cuadrado acá. Que ese es el escote que a mí mejor me queda. Creo que me quedo un poco apretadito. Pero yo sé que voy a bajar de peso, chicas. Porque estoy solucionando mi problema de hormonas. Y con el favor de Dios, pronto ya voy a bajar un poquito. Está bonito. Es largo y está lindo. Tengo dos cajas de zapatos aquí. Abreo la primera. Y estos son míos. Miren qué belleza. Me enamoré. Miren estos zapatos. El estampado es como si fuera bordado. Pero es solo el estampado. Y serpiente. Quería unos zapatos diferentes. A mí me gustan los zapatos que tengan colores, que tengan textura, que tengan cosas diferentes. Renta de 39. Y déjenme decirles que la talla es muy acertada porque no me quedan apretados. Regularmente yo calzo 8,5. Y estos me quedan suelticos. No me aprietan. Y me queda sueltico la parte de delante. No me aprietan como me apretarían otros. Qué lindos, de verdad, chicas. Me encantaron estos zapatos. Miren. Feliz con esto. Y feliz de que me hayan quedado. Este otro par de zapatos no es para mí. A mí es para mi nena. Ella quería unos zapatos deportivos así. Yo le pregunté y aprovechando que Shein me iba a enviar y le escogí a ella, pues, aquel conjunto. Y estos zapatos. Son unos zapatos deportivos así estilo Changi que están de moda. Y a los muchachos les gustan mucho. Ay, espero que le queden. Los pedí en 38. Y ya tienen la patica grande. Están bonitos. Blancos con esta linecita como gris azul. Bellos. Están bellos y se sienten suavecitos por dentro. Se sienten ricos. Sé que le van a encantar. Me quedan dos bolsitas nomás y ya estaremos listos. Esto. No me acuerdo que es un vestido. Vestido. Ay, lindo. Lindo, pero otra vez el material este que les digo que no me impresiona mucho. No me gusta porque es caliente y además es muy delgadito. Pero el vestido está bonito. Es largo. Vuelvelo podría colocar ahí en invierno. Como si de pronto está muy caliente el material. Y como nosotros aquí pasamos en aire acondicionado. Está bonito. Viene con este cintico. Y me queda. Y el último es esto. Vestido de baño. Dos piezas también. También tiene esponjita por dentro. Ahí me cabe. Y el panty. La parte de abajo también es grandota. Negra. Con azul rey. Uno de mis colores favoritos. Está bonito. El material se ve bonito. Estila chévere. Y espero que me quede. Me gustó. Miren todo esto. Salió en las locales. Y bueno chicas. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que este es un video. En colaboración con Shein. Ellos me enviaron esto. Sin costo. Ellos me enviaron esto para hacer video. Déjenme saber que pieza les gustó más. Que les llamó la atención. Aquí abajo. En la parte de la descripción de este video. Va a estar el enlace. A cada una de las cositas que ellos me enviaron. Y todo para que ustedes puedan acceder. En caso de que les haya gustado algo. Yo les coloco por ejemplo. Vestido de baño azul con negro. Y les coloco el enlace. Para que ustedes entren. También les voy a dejar. En la caja de descripción. Y aquí de nuevo. El código de descuento. Para que ustedes accedan a un 15%. Y lo compartan con su familia. Y lo puedan usar bastante. Porque mientras más los usen. Mejor. Porque pueden aprovechar. Y ahorrar dinerito. Yo por ahorita me despido. Les mando muchísimos besitos. Y bendiciones. Cuídense mucho. Que yo los sigo esperando aquí. En Pierina Guerra. Mi canal. Chao. Con mi forma de cuerpo. Está bien. Creo que me queda un poco prestadito. Creo que me queda un poco pre. Bien.